¿Qué pasa Game Maniacos? Mi nombre es Carla El mío es Manuel Y estoy siendo Adorno Game Y bueno, como veis por aquí, hoy Traemos MarioCraft Vamos a regresar a MarioCraft, vamos a ver Qué es lo que habíamos dejado ahí, porque ni yo me acuerdo Ni yo tampoco Así que vamos a ver qué se quedó en esa partida Porque estamos con la Wii U, vale Y por cierto, si este vídeo llega a muchos likes Pues seguiremos subiéndolo y acabar la serie Si llegamos a 500 likes Subimos la siguiente parte O sea, así ¿Vale? Cada vídeo, 500 likes Y subimos otro episodio De MarioCraft Por favor, pon el pack de texturas de Mario Ahí Lo he puesto lo último ¿Qué? Carga A ver si no nos encontramos Oh, a ver si que me lo escucha la música esta Aunque puede tener el copio No te lo voy a poner en cuenta Bueno pues Por aquí estamos Espérate Ah, sí, 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 sí Vale Tengo la skin de Estela No me acordaba yo ni de esto Pensé que era todavía Todavía Ay, espérate Necesito comida No, no sé Cambiar aspecto Vale Aquí hay cristal Aquí hay nada Uh Esa es mi Hacha Comida ¿Dónde hay comida, tío? Manuel, ¿tienes comida? Yo sí Dame comida Un momento ¿Tienes un puente comida? Me estoy cambiando de aspecto ¿Por qué dejamos esta partida tan Tan, tan Dame comida, Manuel Que me muero Espérate 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 Yo sé que si me pega Tu perro van a ir a por mí, ¿no? Sí No me acordaba de eso Pero por favor, dame ya algo Por favor, dame comida Vale No sé lo que es esto Vale Pues yo creo que lo que hay que hacer Básicamente Ah, mira Lo hemos hecho terminado Hermana, a dormir La cristalera Ah, sí, sí A dormir Ay, qué bonita la luna Joder Entre unos recuerdos ¿Te acuerdas de suicida? El perro ese que se me llamó Que sería mí Ostras, ahora ya no sabemos cuál es No sé si era la del collar rojo Pero se lo tendríamos que haber puesto Mira, ¿sabes? Lo sabes Porque siempre está Bueno, da igual A ver Esto que es Espada de piedra Ah, vale Yo pensé Mira, me siento pico Mira, hermana ¿Qué pasa con ella? Mira ¿Me está viendo dónde hay mi pantalla? No, no la estoy mirando A ver Pues mira Ah, que está ahí lo de Vallano 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 Oh A ver Voy a pillar cosas Soy un sicario Si, deberíamos hacer ¿Sabes qué? Aquí no tenemos plantación, ¿no? Ahí, dame esa Soy un sicario Soy el sicario Soy el sicario Soy el sicario Deberíamos hacer como un oficio de plantación O algo, ¿eh? Vale ¿Tenemos cubos? Mejor dicho Tenemos hierro Mira, mira Esta partida era muy nube Mira de hierro O sea, hay aquí menos que ya ropa Sé como un tocho No la hicimos, amigo Y nuestras armaduras ¿Dónde? No sé ¿Te acuerdas cuando tú te volviste loca? ¿Por qué perdiste tu armadura? ¿Cuál es la de nieve, Walsh? ¿No, de nieve? No era ¿No, de nieve? ¿Qué? Eso he dejado haciéndolo, ¿vale? Yo de mientras voy a encargarme de... Yo qué sé De hacer algo Voy a buscar A ver si hay carbón por algún lado Digo Digo que por aquí no hay mucho carbón Pero bueno Ya, hermana, mírame No, eso no creo No, yo no creo que aquí hay carbón Ah, no No me acuerdo ni de los controles, chicos O sea, what? Yo tampoco, o sea ¿Me explicas? No, mejor no No me acuerdo ni de dónde se corría Ah, bueno, sí se corría, creo ¡Ay! Aquí hay carbón Espera, espera, espera Espérate, esto se pica No Aquí hay carbón, amigo Lo quería ¿Dónde estás? Estoy cogiendo carbón Creo que no va a haber más ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ay, no, eso es grabado ¿Qué hace? Eso no me gustaba nada El Minecraft 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 ¿Pero si por aquí hay más? Tío, mata cosas Porque hacía falta comida también No, hay carbón Por aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, hola Hola Sería muy gracioso Que no tuviera armas, ¿verdad? ¿Eh? Sería muy gracioso Que no tuviera armas Ah, mira Si tenemos que añadir azúcar aquí Creo que esto lo plantamos nosotros ¿O no? Sí, creo que sí Porque si están ahí Todos los niños Muy raro Eh, se cayeron el agua, amigo Ah, aquí para quitarle Hermano, no te quedo Nada Yo tampoco O sea, yo sí tengo Tengo Dame una Que esa es una mía ¿Seguro? Sí Bueno, yo te la doy por si acaso ahora Espérate Estoy cogiendo azúcar Bueno, cañada Azúcar Azúcar de silla ¿Qué será? Oh, mira Son nuevecitas ¿Dónde están manos? No, no Dios Tienes de arriesgado Toma, te la dejo aquí, ¿vale? Me la han mangado Mangante Toma Ah, eres un gato Sí Sí, pero esto tiene muy buena leche Porque Necesito algo Ah, mira Las ovejas daban carne aquí ¿O no todavía? Sí Hola, señora Oveja Lo siento mucho por usted Pero me tiene que dar carne Está Dado Carne Carne Ayuda Tío Tío, hoy nos vamos a cargar Todos los animales de este mundo, ¿eh? Ya Espero que Les dé tiempo a tener bebés o algo Porque Como que Y porque no creamos una granja ¿Eh? Solo que te tengo pensado Digo, ¿por qué no creamos una granjita? Y una Oh, mira Un caballo No, los caballos no dan carne aquí O una Una de hecho Una planta Tío Mira, vamos a aprovechar el agüita Que quiero montarme encima de ti Ya, ya, te has enterado No, no se queda uniforme Eh, me ha dado cuero Voy a mirar si ya está el hierro hecho Puedo ver que quiera hacer un cuero Toma, oveja, toma Ah, yo no lo mate, ¿eh? Ya me lo he cargado No, pero aquí hay otro Y encima es igual Yo me quiero montar encima de él Déjalo, que es muy kawaii Pero ¿por qué no? No me puedo montar encima suya Yo juraría que teníamos otra partida Aparte de algo así No Tenemos una partida Nosotros dos solos Ah, pues sí Esa la teníamos Una mesa Voy a mirarse aquí Ya me acabo Ok Yo quiero montarme En mi caballo ¿Tenemos cuerdas? ¿Dónde habrá las claves? Un cubo Cubo, cubo, cubos ¿Dónde podemos encontrar cubo? Solo necesito un cubo No quiero cargármelo No quiero Un cubo, no he parado Me voy a hacer su muestro Me voy a montar en él Me voy a montar en él Bien Ah, esto es un cubo Me voy a montar en él Bien, bien, bien Se ha hecho mi amigo Bien, se ha hecho mi amigo No, todavía Que es el caballo Caballo Bien Vale Yo quiero ir con esto Voy a poder hacer No Caballo malditos controles antiguos. ¿Tienes ahí manzanas? No. ¿Y carnes de caballo? ¿Qué? Quiere que sea caníbal. No, no. ¿Dónde está el zombi? Sal de tu escondijo. ¡Oh, una vaca! ¡Hola, vaca! ¡Adiós, vaca! ¡Hola, caballito! ¡Hay otro caballito por ahí! ¡Cómo mola! ¿Quién se mete conmigo? Se mete conmigo. Sí, sí. ¿Quién se mete conmigo? Se mete conmigo. Es muy raro quitarlo así con la mano. Tardatela. Sería guay poder venderle a los de Ana en la tierra, tío. A ver, esto hay que planearlo, tío. Vale, es un grado que lo sepa. ¿Eh? ¡Cerdo, cerdo, cerdo, cerdo! Tenía dos telas de puchis, ¿eh? No sé cómo hacer esto, me estoy rayando. Mucho y muy fuerte. Que no sé cómo hacer el huerto. Vale. Por así llamarlo. Yo creo esto hacerlo más así. Alargarlo más con toda la tierra que tengo que haber cogido. Tum, 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 un cerdo que humillito. Tum, 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 tum. Tres el don no va por aquí. Tres el don no va por aquí. Esto tampoco va por aquí. Está anocheciendo al fin, al fin. Tres el don no va por aquí. Tres el don no va por aquí. Tres el don no va por aquí. Tres el te los cargaste. ¿Que me los carguen? ¿De qué? Si me pegaste y todos tus perros fueron a por los míos. Fue del combate mortal. No me acuerdo. Me mataron a todos los míos, malvada. No, no me permite ya, tío. ¡Ay! ¿Qué puede ser un panda? ¿Qué puede ser un panda? ¿Qué puede ser una esposa de cara? Mira la fecha. En bestias y batallas 2. Yo quiero. ¡Ah, soy un panda! Mírame, mírame. ¡Soy un panda! ¡Mírame! ¡Ah! Vamos. Tira para adelante. Yo tengo que seguir con mi huertito ahí, súper mono. Tengo hambre. ¡Ay, guachurito! Ponga a cocinar la carne que pusiste. ¡No, te la comas cruda! ¿Por qué? Ponme, ¿por qué te vas a enfermar? No, porque soy una ahorca. Manu, pon la comida. ¡Manu, te sí! No me eches cuenta, tía. Pon esas seis que tienes ahí. Ponlas a cocinar. Ah, pero no tienes carbón. Yo tengo carbón. Tú vienes aquí. Ven, ven tú. ¡Ah! Manu, ven tú. No, ven tú. Ay, ya. El coche es que no tengo mucho carbón, así que si vas a por carbón y comida, mejor. Mientras que yo preparo... ¡Ostras! ¿Puedo quemar la larga y se hace eso? Él quema un trocito de lana. Y se está haciendo... Pero si ni siquiera se ha hecho un pedazo. Acabas de cargar un bloque de lana para no. Sí, sí. Pero pon... Ah, no, espérate. Manuel, pon el que tenías de seis. Está en el otro lado. Te estoy diciendo para que lo pongas aquí porque este fuego se va a hacer muy rápido. Espera, te lo pongo yo, anda. Ve tú a por comida y a por carbón. Es que tengo un trabajo muy importante. ¡Wow! Y todo eso se hace más importante. Así que tengo que hacer mi trabajo. Vale. Y es ser una horca sencilla. ¿Quieres comida? Ser una horca. Ahora no he tomado la comida. Hace... Está así. No, 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 no. Vámonos. Pero ahora mírame en la cara. Mira a mí. Estás fatal, tío. Yo no tengo pico, hermano. ¿Que no tienes pico? No. Yo tengo uno. Toma. ¡Ya lo tengo! Y esto por si encuentras algo guay. ¿Has visto cómo saltas? Tengo que saltar. Vale, ve a picar. ¿Veis cómo saltar a mi personaje? Estoy moviendo la cola. Ay, qué mono. Vale. ¡Arcilla! 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 Así es. Quiero semillitas. Para plantar trigo y comer pan. ¡Ayuda! Ay, señores, pero semillas. ¡Ayuda! ¿Qué haces? Yo nada. Para, no, me lo estaba cogiendo el pilla. Ay, me rachó el patacón. Ah, yo creo que así tengo bastante semilla. Vale. Pues ahora lo que voy a hacer es... A ver. Estoy bien. Estoy bien. ¿Qué haces? Manuela, no me rayes Manuela, ¿qué estás? Manuela, ¿te vas a ahogar? No, porque soy una horca ¿Tío? Soy una horca asesina Soy una horca Soy una horca Mira nuestra plantación, toma ya Un panda plantando Y una horca nada Yo horca asesina Bueno, tenías que ir a por comida, no es por nada Y aquí eres una horca asesina Mata con un herido No Y después se viene En contra de la presa ¿Y qué? En contra de la presa ¡Ostras! ¡Le he hecho un crítico! ¿Qué? Le he hecho un crítico, le he pegado un salte Y metí dentro de la almendra Ah, necesito más plantitas Supongo que arriba habrá Voy a mirar ahí si teníamos algo en los cofres estos antiguos Que no sé ya ni lo que hay, ¿sabes? A lo mejor de repente hay diamantes y no lo sabemos Ya me gustaría, ¿eh? Ya me gustaría, ¿eh? Ya me gustaría, dice, de verdad La verdad, ya no os gustaría ¿Qué te crees, guacha? Ah, mira, si hay plantitas Oye, las setas estas no se pueden plantar los champiñones, ¿no? No Hombre, poder, puedes Querer, quieres ¿Lo intentamos? ¿Tenemos polvo de hueso? Yo creo que los perros han hecho cacao algo ¿Te imaginas? Ah, que saltó encima de tu huerto ¡No! Ah, mira, tenemos mineral de oro Pero el oro no sirve para el maíz, que en realidad No No sirve Para el relojito ese No, no para el relojito Pero yo para qué quiero el relojito Hermana, hermana, mira Mira mi pantalla ¿Qué? Tomate Vale, vale, vale Soy Un tío Que pone arena Como una orca Vale Ok, voy a seguir con mi plantación ¡Ah! Ay, tengo hambre Mi hermano, la voy a hacer un reto Tío, vamos a morirnos de hambre Como no encuentres bichos Que cargarte Y carbón Manuel ¿Me estás echando cuenta? Mírame, mírame Mira la bostaña Mira la bostaña Mira la bostaña Tío, me voy a por carbón ya Vale Pero antes me tienes que dar un cubo de agua ¿Para qué? Para un reto No, Manuel, me voy a por carbón ya ¿Es para un reto? Manuel, nos vamos a morir Si me dejas el cubo de agua para hacer un reto No, Manuel, ¿por qué nos vamos a morir? ¿Qué tú decides? No, no, no Nos vamos a morir, tranquilo Manuel, vea por ya por carbón Además, se puede hacer carbón vegetal Sí, Manuel, pero es más costoso Al final, es una tontería No, no es más costoso Al contrario, es mejor Es más rápido Es más sencillo Venga, pues vea por madera para hacer carbón vegetal A ver si encuentro esta madera Pero necesito un hacha Pues créatela Yo no tengo hachas Uf, estoy haciendo Hachas, plantas Tienen una mesa de crafteo, madera Tienen madera No, esto es Tierra Y tengo de esta Pues eso necesito Están malos Cógelos Son todos tuyos Mientras hagas carbón Porque hace falta cocinar cosas Y tengo hambre No pongas cristal No pongas cristal, Manuel Que eso me ha costado trabajo hacerlo Vale, yo creo que así Me irá creciendo algo Vale, ese agua Aquí también puedo hacer agua Vale Vale, vale A picar Vale De vez en cuando me tiene que dar agua Para que No sé Que fuera una orca de verdad Sí Iba a decir Que soy una foca En vez de orca Pero no Soy una orca Estaba poniéndose Eh, necesito más Esto está bien ya Para coger O tiene que ser más alto ¿Por qué? El trigo Eh, yo tú lo esperaría Aunque creo que es cuando está en amarillo ¿Por qué no lo intento acá? Voy a intentarlo Espérate En final ya se me dio ¿Por qué? Ay, Manuel Que estoy cogiendo más plantas Y estoy cogiendo madera ¿Por qué hablamos así? ¿Por qué? Porque dos empezamos Todo, 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 todo Creo que había que esperar Arma a nueve En... Ay, Manuel Tenemos que ir a dormir Dale, rápido ¿Te has dado cuenta? Hoy va el capítulo de Yin Yang ¿Por qué? Ah, ostia, la verdad Es un blanco y negro rozo ¡Ah! Me caí Quien llegue antes Es un cerdo Quien llegue más tarde No come hoy Igual, igual Porque el que llega más tarde Es esta plantita El que está muy lejos Venga, dormí Ay, tu cabeza Por favor Ay A ver Muere para que la... Ay, yo Que mal rollo ¿Qué hicieron? Venga, duérmete ya Ya estamos, Manuel Ya estamos Eso tiene que haber crecido Sí o sí Creo que algo ha crecido Creo que no me explico Cómo no crece Lo otro Que ya llevo Que ya he puesto más siempre No, no ha crecido Tiene que crecer más Oh, mira Creo que afecta algo La cosa esta Creo que algo tiene que ver La cosa así ¿Ves bien hecho así? ¿Por qué no me explico? ¿Por qué no me explico? Voy a seguir Talando, ¿vale? ¿Qué? 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 Voy a seguir talando Vale, vale Guay, ¿ve? Entonces si vas también A miscar bichos Para que no juguen ¿Qué? ¿Qué? ¿Y tú qué eres Cada día un bicho nuevo? Eh, ya hay un truco Mira, así tiene que quedar Pero ahora, mira La danza del pulpo Mira Mira, mira, mira Mira, mira Mírame La danza del pulpo Dejate un poco De verdad, tío Y así es vivir con Manuel En micro Quita pulpo Uy, no me lo he pegado ¿Pero qué no te puedo pegar, eh? A ver, vamos a comprobar ¡No! Van a venir mis perros A por ti Tú lo sabrás No Lo voy a comprobar Solo con la manita Con la manita Espérate ¡Ah! Sete todo por ahí ¡Corre por tu vida, Manuel! ¡Una seta! Y pensaba que tú Sieras de hecho Lo que me fue ¡Ah! ¡No! ¡Ay! Perfecto Muy perfecto Ya está Ya está ¿Qué estás haciendo? Ayuda Y no midea Para máscarnos digital Vale, vale No creo que de ahí Debe ser algo Súper chulo ¿Eh? Que pusieron el patio De chulo De Stranger Things creo que aquí fallar tenemos alguna quinta ni ya yo no que si tengo alguna kinder día muy mola este se ha faltado creo que ahora funciona todo perfectamente creo que ahora funciona todo perfectamente una, dos uno, dos ah, me caí y el panda agricultor me tiré a mi espalda que eso que te pasa, pensé que eras un bicho de roca o algo así no no como se ha plantado un champiñón ah, si y le he plantado he plantado un champiñón de verdad estoy muriéndome de hambre estoy muriéndome de hambre espérate que ahora abre para Japán espérate estoy comiendo un billete jeje de verdad si me has asustado para nada tonto si vámonos yo ya voy a llegar yo ya voy a llegar no me voy a hacer pan para misa no, yo quiero tú tienes más comidas que todo el mundo pues vale, te doy ña está haciendo carbón en nota si obviamente ay, pero yo no estoy haciendo carbón hermana no un panecito hermana espera para que lo acompañe gracias ok, yo te he comido pero toma hermana no me marcho de esta casa con mi pasión me vuelto me voy a dar un billete a ver si hola mira me lo he comido en su cara oh no lo he alimentado pero que oye dios pues dale a otro perrito para que tenga un bebé ya, menos que yo no tengo perritos espérate que me lo mataste necesito más para si, tengo el billete de pan, vale pan, 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 pan לה dip理 NARVAL NARVAL SE DUPERA UN IMPORTANTIDI DOLFÍ wait no no si si Un champi Hay otro pack de bestias y batalla He pensado que sí He pensado que vamos a robar El pack de bestias y batalla Creo que ya lo voy a dejar así Oh, mire cuánto trigo La señora del trigo me llamó What, what, qué es esto Mis explosion man, what Yo qué sé, algo raro Bueno, yo creo que lo vamos a dejar ya por aquí Bueno pues gay maníacos Hasta aquí el video de hoy Ya sabéis que si os ha gustado mucho Denle un buen like para así seguir con MarioCraft Así que por nada nos vemos en el próximo video Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!